En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fiel que nos invita a seguirlo en fidelidad, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los doce y en el camino les dijo, Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postó ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella le dijo, Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, una a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre. Al ir a esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Los cuarenta días de cuaresma son, por cierto, ya un camino en su vida hacia Jerusalén. Donde sabemos que el hijo del hombre va a ser entregado hasta el momento de dar su vida en la cruz. Y nosotros, sus discípulos, no podemos escaudir esa parte de cruz que a cada uno nos toque vivir. Por lo tanto, si el hijo del hombre vino para hacer este camino de pasión y de muerte, también nosotros, en el camino cuaresmal, estamos llamados a la penitencia, a la revisión de vida, al cambio, al sacrificio. Lejos de buscar privilegios, como intenta hacer con dos de los apóstoles, la madre de los hijos del Cebedeo, nosotros, por el contrario, queremos hacer este camino de penitencia cuaresmal. Que el Señor y su entrega sean una invitación para recorrer esta senda desde la generosidad, desde el abandono, desde la entrega. Al Dios que es fiel y que mirará complacido nuestra ofrenda cuaresmal, a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que nos mira con amor, les bendiga siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.